Más allá de, en algunos lados, la cuarentena obligatoria, en otras sugeridas, hoy hablamos de las llamadas, de los números de violencia, de suicidio en nuestro país, de cómo manejarlo, cómo explicarse a los niños, pero también a los adultos, a los que son la población de riesgo, a los que también son los que pueden llegar a estar trabajando y en este momento estar en seguro de paro por la edad, o pueden tener algún tema neurológico o algún tema depresivo, y además hay que explicarle también que no pueden ver a sus nietos, entre otras de las cosas para la población justamente de riesgo de edad mayor. Y vamos a hablar con la médica psiquiatra del SMI, Karina Aquines, que está en Zoom con nosotros. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Encantada. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, decíamos recién entonces los desafíos también para estos pacientes, podríamos decirlos así, en el caso de los que tengan algún tema psiquiátrico, algún tema neurológico, ¿cómo manejarnos? Sí, sin duda que nuestra población termina siendo mucho más vulnerable, ¿verdad?, a toda esta cuarentena, toda esta reclusión, ¿no?, frente a estos límites que nos imponen, y que, bueno, dependiendo de, bueno, los controles, los mecanismos de defensa psicológicos previos que tengan los pacientes, bueno, van a seguir sobrellevando esta situación como todos nosotros, ¿no?, ¿verdad?, que todos estamos adaptándonos a esta nueva situación. Tal cual. Pero me imagino que también deben haber recibido más consultas desde las propias personas mayores o quizás de su familia, de su entorno, de cómo los ven, de cómo tratarlos, de qué explicarles. Sin duda, sin duda. Es un grupo de riesgo, otro, ¿no?, los pacientes con patología previa y la tercera edad. La tercera edad, este, en más tiempo de soledad, ¿no?, en esto del miedo a que lo contagiemos, a que no salga, a que, este, pase mal, nos olvidamos de que también, ¿no?, la soledad trabaja de una manera complicando, ¿no?, cualquier enfermedad del adulto mayor, no solamente la psíquica, sino coronaria, neurológica, lo que tenga, por la falta de controles, del apoyo, del cariño. Eso es una población de riesgo por el aumento de la soledad y los miedos, ¿no?, el mayor miedo a enfermarse, así. Y, ¿consulto o no?, porque no puedo ir y si voy, si me contagio, bueno, me operarán después. O sea, todo eso que está en juego, que se habla como menos, porque obviamente la urgencia tiene que ver con el COVID, pero va generando complicaciones, ¿no?, en los adultos mayores, en los pacientes que se atienden ya, que tienen patología psiquiátrica previa, y otra población de riesgo como nueva son el personal de salud, ¿verdad?, el personal de salud que, bueno, todos nos estamos adaptando a trabajos de diferente manera, al teletrabajo, a distintas situaciones, pero, bueno, el personal de la salud hay un aumento del burnout, ¿no? Claro. Karina, bueno, justo además hablamos por situaciones mucho más trágicas de los residenciales, pero muchos de estos adultos, además, viven en residenciales. Entonces, uno ha visto muchísimos videos o fotos de hijos y nietos que van a visitar con tapabocas, de lejos al jardín o desde un balcón, o que manejan la tecnología y de repente pueden estar en contacto, pero quizás los que están en residenciales sí es mucho más complejo, porque ahí sí no pueden recibir visitas, de repente no es tan fácil ponerse a determinada distancia y mover a esa persona. En ese caso, ¿cómo explicarle, no?, siendo familiar, que uno no puede estar allí. Exacto. Creo que ahí el mayor apoyo debería estar puesto también en el personal de los residenciales, ¿verdad?, haciendo mucha charla. En los residenciales hay distintas patologías de pacientes que pueden estar simplemente por trastornos motores o físicos, bueno, y otros por trastornos más psiquiátricos o neurológicos. Pero el personal de salud tiene que estar apoyando, reinventándose, haciendo actividades con ellos, actividades lúdicas, y bueno, quizás más de uno que no use las redes o todo lo que hoy aparece, ¿no?, como nuevo en la tecnología, que obviamente los adultos mayores quizás no tienen tanto desempeño o uso de celulares. Entonces, quizás también sea en la población de los que actúan, los que están con ellos, de, bueno, activarles una llamada, una videollamada, poder conversar con ellos. Y eso es realmente importante, ¿no?, que los vean, que vean que están bien, que no pueden ir explicándoles, siempre psicoducando esta nueva situación. Claro. Karina, muchas veces los adultos mayores son quienes dan una mano o con los hijos, quizás en las casas, con los nietos, con los más chicos, y de alguna manera son rutinas y, nada, como dinámicas de la vida familiar que los mantienen activos, que los mantienen como pendientes de algo, como con rutinas, con tareas. ¿Cómo podemos hacer para mantener esas rutinas o para mantener otras rutinas ahora que, bueno, que ya está como limitada en ese sentido la movilidad? Bueno, sin duda, ¿no? Esto nos hace como adaptarnos a todos a una nueva situación. Si bien desde que nacemos nos estamos adaptando a situaciones nuevas, bueno, ¿qué hacer en esta circunstancia? A medida que empiecen a plantearse más movilidad y más trabajo para los adultos, va a haber, ¿no?, complicaciones con esos abuelos que cuidaban de nuestros hijos. Esas actividades que les daban... Uy, la perdimos. Sí, creo que se nos cortó. ...porque es fundamental que estén en contacto con esos nietos. Ahí te escuchamos, te escuchamos, Karina. ¿Sí? Sí, sí, volví. Ah, no sé, ¿me ven? ¿No me escuchan? Sí, 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 sí. Te escuchamos, te escuchamos. Ahí va, ahora sí, perfecto. Este, que esas actividades que hace el adulto mayor, o el adulto, o el abuelo, es fundamental, ¿no? Es fundamental tener una rutina, salir, saber que tengo un horario, que me tengo que vestir, que tengo que salir, que tengo que estar en contacto con la maestra, o eso nos activa, nos hace, ¿no?, seguir en movimiento para las personas que ya dejaron de trabajar. Es una actividad fundamental, porque no todas las personas mayores, yo insisto mucho en mi consulta, en los grupos de pertenencia, ¿no? En tener alguna actividad, ¿no?, que no es mis hijos o mi familia o mis nietos, sino también tener actividades propias, que el club, que tejer, que la lectura, la literatura, o sea, se puede hacer un montón de cosas. Cada vez se piensa más en el adulto mayor, en que tengan actividades. Pero cuesta mucho, porque somos como de otra generación. Pero sí, el cuidado de los nietos es como primordial, o de ir a dar una mano a los hijos. Y bueno, y ahora que eso esté parado, es como, ¿no?, un momento de pausa, que, bueno, hay que ver cómo vamos saliendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Doctora Karina Aquines, muchísimas gracias por este contacto, que vamos a las órdenes. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 31 minutos pasan de las 9, actualizamos los...